... Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué? ¿Era todo grupo? Arteche se estaba rajando. ¡Arteche y la puta madre que te parió! ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted. Y el resto del directorio, si los encuentra. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. No acompañaste a nadie, basura. No te vas a lavar las manos, porque yo te encargo ahora mismo. ¡Papá, callate! ¡No me callo nada! Si yo afané. Si me tiré a drogadarte, también la metió. La cuenta de gasto, Bonifati. La imagen nueva, Bonifati. Afanar. Me hicieron afanar. Papá, por favor. Me quieren llevar a mí preso. De acuerdo, vamos. A él también llévenlo. ¡Basura! Te quería salvar solo. Vas a caer conmigo. Pero, papá, por favor. ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá, papá! ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil!